Chile enfrenta profundos cambios. La familia, la educación, la economía, la propuesta sobre el aborto. Tenemos la posibilidad de avanzar hacia un país más humano, más fraterno y más reconciliado. Pero también de profundizar las rupturas y avivar las heridas en nuestra sociedad. Tú eres católico, yo soy católico y estamos llamados a cooperar en este momento histórico de nuestro país. No podemos ser espectadores. Es Dios mismo quien nos llama a trabajar por el bien común y a ser protagonistas del cambio. El Papa Francisco nos pide que hagamos lío y no balconeemos la vida. Se nos invita a promover y proteger la dignidad humana en toda circunstancia. A valorar y respetar a cada hombre y mujer, sin importar su condición. Tenemos que ser parte de la vida pública, social, económica y política desde un recto entendimiento del Evangelio. Procurando que la persona humana, en toda su riqueza, esté siempre en el centro y jamás se vuelva un bien de consumo o se le considere solo por su productividad. Debemos evangelizar nuestra cultura en todos sus ámbitos. Es nuestra misión como bautizados. No tengamos miedo a ser partícipes de las transformaciones que vive Chile. Necesitamos y queremos un país mejor, pero debemos trabajar para que así sea. Comencemos haciendo un cambio en nuestras vidas y luchemos por un país mejor. Aporta desde tu realidad concreta sin temor. Hazlo en tu universidad, en el trabajo, en la familia, los medios de comunicación y redes sociales. Es tu deber transmitir la riqueza que has recibido al encontrarte con Aquel que siendo Dios, se hizo uno de nosotros para salvar a la humanidad.